Boquia, yes man, voy a decirlo vulgarmente Todas esos mamones que se echen pa' atrás y esas mamonas Dembo, 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 dembo Hombre que usa falda de ese zumbo Alza la mano si no vende zumbo Grítalo fuerte, no vende zumbo Hombre que usa falda de ese zumbo Grítalo fuerte, no vende zumbo Salte y rebota, no vende zumbo Hombre que trabaja, vamos de chicha zumbo Dembo, 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 dembo Dembo, dembo, dembo Tragas su micrófono, ese zumbo Hombre con bastones, ese zumbo Y ese, wow Tragas, Tragas, Tragas Dembó Nos vemos con espaldas, mis tapotos pimpón Alzar la mano si no vende zumbo Dembó, Dembó, Dembó Dembó, Dembó, Dembó Mujer que mira otra que se zumbo Hombre mira otra que se zumbo Hombre con maripa que se zumbo Hombre con la espada que se sumó Dembo, dembo, dembo Dembo, dembo, dembo Dile a los mamones que se echen pa' atrás Dile a las mamonas que se echen pa' atrás Dile a los mamones que se echen pa' atrás Dile a las mamonas que se echen pa' atrás Dile a los mamones que se echen pa' atrás Dile a las mamonas que se echen pa' atrás Hombre con espada que se sumo Hombre con safalda que se sumo Alza la mano si no vende sumo Grítalo fuerte no vende sumo Alta y remota si no vende sumo Sacan la lengua no vende sumo Salta y remota tu no vende sumo Grítalo fuerte no vende sumo Miren generales no vende sumo Miren a los bomber no vende sumo Bumbo dembo 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 Grítalo fuerte no vende sumo Salta y remota no vende sumo Grítalo fuerte no vende sumo Miren hay vete ya no es sumo Miren ganando no vende sumo Miren a Bascar, él no es zumbo Sombo, dembo, dembo Dembo, dembo, dembo Hombre que usa falda, que se sum Hombre que se abusa, que se sum Mujer que se abusa, que se sum Dembo, dembo, dembo Dembo, dembo, dembo Hombre que usa marimba, que se sumbo Alta la mano si no vienes zumbo Gritando fuerte, no vienes zumbo Anamá, tú no vienes zumbo Anamá, tú no vienes zumbo Dembo, dembo, dembo Dembo, dembo, dembo Miren, general, él no es zum Alta la mano si no vienes zum Hombre que se abusa, que se sum Dembo, dembo, dembo Dembo, dembo, dembo Hombre que usa, que se sumbo Hombre que usa micrófono, que se sumbo Alta la mano si no vienes zumbo Gritando fuerte, no vienes zumbo Salti remota, tú no vienes zumbo Miren a Mariela, no es zumbo Miren a Ivete, ya no es zumbo Miren a Miguel, él no es zumbo En Panamá ya no existe zumbo En Jamaica ya no existe zumbo Dembo, dembo, dembo Dembo, dembo, dembo Dembo, dembo, dembo Hombre que usa la lengua de ese zumbo Salti remota, tú no eres zumbo Alta la mano si no vienes zumbo Gritando fuerte, no vienes zum Alta la mano si no vienes zum Gritando fuerte, no vienes zum Hombre que usa falda, que se sumbo Miren a mi otra, que se sumbo Hombre mira a otro, que se sumbo Dembo, dembo, dembo Äro ¿Qué experiencia? Bañame a mi otra, que se sumbo chuckę